Hola de nuevo seguidores del canal de Maríaz Redondo. Así quedó el plato con la sopa, o sea, caldo de pollo, como podéis ver. Aunque no tenga historia, esto que es fácil de hacer y tiene muchas vitaminas, proteínas y da fuerza. Y en estos días de frío y lluvioso, pues más. Y nada, os quería mostrar, como digo, este plato de caldo de pollo, así como quedó. Y hasta el próximo vídeo. Que tengáis un feliz o ameno día del lunes. Se despide vuestra seguidora Maríaz Redondo. Hasta el próximo vídeo. Ah, es 4 de abril de 2022. Chao, chao.